Hola mis cuervos, les presento otro comunicado de periodista sin censura de Juan Bermúdez. Soy Marel Sosa, por si no me conocen, ayer compartí un primer comunicado que envió este portal. Algunos piensan que es lo más acertado al caso de Devanea Escobar, otros dicen que es una telenovela, etc, etc. Lo cierto es que hay mucha confusión al caso. El día de hoy les muestro otro envío de periodista sin censura que presentó Productora 69 en su canal de espectáculos. Y con mucho respeto reproduzco y comparto para que entre todos los youtubers podamos seguir manteniendo viva esta horrenda noticia del fallecimiento de Devane. Y que no quede impune como todos los casos que hay en Monterrey de desapariciones. Lo único que les digo es, a manera muy personal, que esta versión del portal de periodistas sin censura suena más lógica que todas las historias que ha expuesto el fiscal de Monterrey. Escúchenla por favor. Este caso de Devanea Escobar. Bueno, aquí la cuestión es de que cuando nosotros empezamos la investigación, primero porque cuando empezó a correr la noticia de que esa chica había desaparecido, y yo me di cuenta de que pocas, pocas, pocos medios informativos le estaban dando un seguimiento. Sobre todo, y eran muy poquitos los medios, sobre todo los medios locales, allá en Monterrey, los que le estaban dando seguimiento a esta situación. Entonces, el detonante fue cuando nosotros nos interesamos, para darle seguimiento a esta investigación, fue cuando a mí en lo personal, uno de los seguidores del portal me escribió precisamente y me pidió que si era posible publicar palabras textuales. Y me dijo, oye, es que, dice, dice, ¿ustedes están enterados de casa o de Devanea? Y yo le respondo que sí. Me dice, bueno, dice, ¿por qué no publican ustedes de que esta chica fue víctima de una secta de tratantes de violencia en la que está inmoiscuido el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez? Y también me dijeron, y una candidata o excandidata a la gubernatura de Veracruz, que incluso se llama Clara Luz Flores Rodríguez. Entonces, ahí me brincó porque dije, bueno, las dos se apellizan Rodríguez. Entonces, dije, algo anda mal por allí. Entonces, fue cuando empezamos a tomar cartas en el asunto y empezamos a, como se dice vulgarmente, a rascarle por ahí para que sacaran más, salieran más datos, ¿no? Entonces, de ahí se derivó toda la investigación que nosotros hicimos y, pues, a la fecha es lo que derivó en dos columnas que escribí. Ahí, precisamente, por ejemplo, los dos asesinos, los que están señalados como asesinos, y esto realmente no lo están dando a conocer los medios, es el señor Gustavo, y lo son los hermanos Gustavo y Óscar Collazo Soto, que son los dueños, son los hermanos del dueño de la empresa de transportes Alcosa, la que está a un lado del motel, del motel Castillo. Es la empresa donde se ve en el video a Devani como asomarse y luego ya hay una parte de video que ya no existe. Exactamente. De hecho, ellos, para desviar la atención, al momento en que iniciaron las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues, ellos, pues, entregaron videos, pero entregaron unos videos que realmente no sirvieron de mucho porque fueron los primeros que salieron a la luz pública, ¿no? O sea, donde se ve caminando Devani y demás y que, pues, de repente se pierde. Eso fue lo que ellos entregaron. Entonces, de ahí, pues, la Fiscalía, pues, como que se confundió y empezaron a investigar más. Pero ellos, ellos realmente fueron los que están acusados de asesinato. De hecho, el WhatsApp que estaban comentando desde hace un momento, precisamente, sí es verdadero. Ese WhatsApp sí es verdadero. Y lo obtuvieron, precisamente, de una de las amigas de Devani, de esta Ivonne Alejandra. Entonces, Ivonne es la que le estaba diciendo a la otra persona que ya estaba lista Devani, que no tardara. Exactamente. Sí, exactamente. Y Yelieli, pues, estaba al lado de ella, me imagino. Pero estaban juntas en ese momento y le estaba mensajeando precisamente a este Gustavo Collazo Soto, que es el famoso jaguar, que, por cierto, allá en Nuevo León me han comentado, bueno, sobre todo ahí en Escobedo me han dicho que esta persona, pues, es este, pues, simplemente que es un narcotraficante, ¿no? Que los trailers que ellos utilizan en la empresa Alcosa, pues, transportan diversas cargas, ¿no? Pero que muchos de esos trailers están en doble fondo y en esos de doble fondo es donde transportan droga. Entonces, ellos son conocidos como narco-juniors, o sea, como los famosos narco-juniors y asesinos. De hecho, me comentan también que este hombre no es la primera vez que mata a chicas, que ya lleva algunas en su haber. Y, de hecho, utiliza la misma habitación, que es la 174, donde ocurrió todo. Bueno, ahí estaba esperando él junto con su hermano Oscar, junto con su hermano Gustavo. Estaban esperando a Devani, los dos ya estaban ahí, el jaguar y su hermano, ahí estaban ya esperando a la chica. Nada más que la cuestión fue que cuando se ve ya en los videos de que Devani, lo que presentaron apenas ayer en la noche, que, por cierto, el papá dice que son videos truqueados, y tiene razón, se ven la silueta de Devani corriendo, y luego otra silueta así muy similar, como que se está escondiendo. Pero la realidad es que Devani entró por su propio pie al hotel, y ahí fue donde ya la estaban esperando. Cuando entró, ella llegó a la recepción y, al parecer, ya la conocían, porque, de hecho, le dijeron, ya están esperando. Ella entra a la habitación. Oye, Juan. Ajá. Entonces, según tu investigación, ¿qué exactamente qué fue lo que pasó? Desde que llegan, o por Devani a su casa, las dos amigas, en realidad, ¿qué fue lo que pasó en toda esta historia? Mira, cuando Devani entra, ahí les va, cuando Devani entra al hotel, después de todos los videos que ya se presentaron, de que fue a Loxo, y que luego pateó ahí a algunas personas afuera de la Quinta Diamante, que es propiedad, por cierto, del cártel del noroeste, entonces ese dato no lo han dicho, y todos se han quedado callados en ese sentido. Por eso, las demás quintas se desligaron, se deslindaron del asunto. Pero bueno, ahora, entonces, cuando Devani entra al hotel, ya la están esperando, entra a la habitación 174, ahí en la planta alta del hotel, la recibe el famoso jaguar, pero su hermano estaba escondido, su hermano Oscar estaba escondido, y entonces, ella no se da cuenta, entra al hotel, le cierran la puerta, empieza a platicar, obviamente, y se da cuenta de que estaban dos personas ahí, no una, y le dijeron, oye, les dijo, no, o sea, es que a mí no me dijeron que yo tenía que hacer un servicio para dos personas al mismo tiempo. Como no quiso, y como ya iba con copas encima, pues entonces, obviamente, se le hizo fácil a ella tratar de salirse por la mala, y estos, como también ya iban ebrios, y aparte ya llevaban droga encima, pues entonces, desafortunadamente, empezaron a forcejear con ella, la empezaron a tratar de violar, que no lo consiguieron, eso sí, no lo consiguieron, porque Devani se tuvo, se defendió, lo que sí la golpearon, la arañaron, la mordieron, le rasgaron la ropa, pero, precisamente por eso, uno de ellos, en la desesperación, la estaba sometiendo, pero la empieza a estrangular, pero como la chica seguía forcejeando, y seguía tratando de gritar, entonces, en ese momento, su hermano, me dicen que fue Oscar, no el jaguar, este, le dio un culatazo con, con este, en dos ocasiones en el cráneo, y eso fue lo que le ocasionó, este, la, la muerte instantánea, de hecho, a mí me habían comentado primero que, este, que era una pistola, pero no, era una escopeta de cañón corto, con la que le dieron dos culatazos al mismo tiempo, entonces, por eso se le sumió esa parte del cráneo, y me dicen que se le salió de inmediato parte del cráneo, entonces, esa fue la situación. ¿Qué, qué, qué? Esto podría, perdón, esto podría coincidir con la declaración que dio su papá, donde le dicen que cómo, cómo, cómo la había visto, cómo había visto el cadáver, y él decía que, además de golpeada, tenía los ojos saltones, que se le habían saltado los ojos, y no sabía por qué el señor, puede ser por, por, por este tipo de golpes que recibió, ¿no? Y el estrangulamiento, imagínate la, la, la desesperación. O, oye, Juan, y en este caso, y de acuerdo a tu, a tu investigación, que, que está muy completa, ¿a quién están protegiendo? Porque, mira, no, nos brinca mucho que, por ejemplo, tú, eh, hayas llegado a todas estas conclusiones, y hayas descubierto tantas cosas, y las autoridades, no. ¿Cómo, de acuerdo a la investigación que tú tienes, quiénes son los principales, o a la gente, que no quieren que, 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 pues, rindan justicia, ¿no? Que, que salgan a dar la cara, y que finalmente, pues, se les, se les cobre, y tengan que pagar como, como tiene que ser. Bueno, lo que pasa es que, ahí, eh, qué bueno que lo preguntas, eh, porque aquí lo único que se está viendo a toda luz, es que están protegiendo precisamente a la esposa del gobernador, al mismo gobernador, que ellos forman parte de una secta que se llama, y conjunto, junto con esta señora Clara Luz, este, que era la candidata Clara Luz Flores Rodríguez, que ellos forman parte de una secta que se llama Nexus, una secta que, pues, estaba liderada, eh, por, este, Kate Ranier, Ranieres, este, y que fue preso, no sé si ustedes recuerdan ese caso, lo apresaron ahí en Puerto Vallarta, en su mansión. Entonces, él era el que, este, que lideraba esa secta, y, pues, estaba Clara Luz involucrada con él, muy involucrada en ese tiempo, y creo que todavía, porque la dejaron ahora como perfecta, así le llaman en la secta, y, este, y ella fue la que, desde entonces, se había encargado ya junto con la esposa del gobernador, y eso, digo, no lo digo yo, obviamente, sino lo dicen mis propias fuentes informativas, que son policías de investigación, que están asignados al caso, y gente que está involucrada junto con, este, ahí en esta situación también. Entonces, ellos me comentaron eso, de que dicen, bueno, es que aquí la señora es bien sabido también, bien de que, este, todavía se dedica junto con la esposa del gobernador a reclutar muchachas para, para que sirvieran como esclavas sexuales en las altas esferas políticas del norte del país. Entonces, aquí la cuestión es de que, estas dos niñas, tanto Yelieli como esta Ivona Alejandra, bueno, pues las que son las amigas de, o disqueamigas de Devani, pues no tenían más de cuatro meses de haberse conocido, porque ellas la, ellas la conocieron por redes sociales, por Facebook, posteriormente ellas mismas ya la fueron enganchando, enganchando, hasta que la convencieron de que, pues, se prestara precisamente para, para hacer ese tipo de actividad. Entonces, posteriormente, pues ellas ya la, ellas, este, ellas ya la empezaban a conectar en diversos, este, eventos, en quintas y en demás, y en otros lugares en donde se hacían, pues, fiestas a donde acudían políticos, empresarios, y narco juniors, y también narcos, o tentados. Entonces, pues en ese tipo de esfera se mueve, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues el WhatsApp del que están ustedes mencionando, es parte de ello, porque en esa situación fue cuando precisamente, en la fiesta, en la quinta, el diamante, fue donde precisamente el jaguar y su hermano Oscar, este, pues contactaron a estas dos chicas que ya, que ya las conocían, porque Yelieli era, este, es este, pues digamos que novia del jaguar, o amante, por decirlo, o sea, porque, pues, así se, así se, este, se dice en ello, ¿no? Pero, este, pero de ahí fue donde, donde las contactaron, le dijeron, entonces, este, pues, le presentaron a Devani, y pues, ahí se suscitaron esas cosas, de que ya después la, la mandaron en el taxi, y resulta de que, pues, no, no. Y el taxista, ¿qué onda, Juan, Juan, el taxista, porque el taxista, como te dice, pues, yo no entendía nada, yo no sabía nada, yo no más me dejaron a la muchacha, y ya. No, pues el taxista, mira, en el, el, qué bueno que toques eso, porque el taxista, y es algo que no han mencionado, yo sí lo mencioné en mi columna, el taxista, de hecho, este, él tiene relación desde hace mucho tiempo con, tanto con Clara Luz, como con la, la señora Mariana, ¿no? Este, o sea, con la esposa del gobernador, e incluso hay fotos en internet, y de esas, de esas fotos, hicieron un collage, y las empezaron a circular por redes sociales, en donde precisamente estaba retratado, el taxista, con la, con la, con la esposa del gobernador, y no precisamente en un acto político, estaban en, así en un convivio, y en, y se veían bastante animados, o sea, esa relación ya la trae, ese, dice que taxista, no es más que el chofer de ellos, que se encarga precisamente, de llevar a las chicas, que van a realizar algún servicio, las lleva a las direcciones, a donde a él le indican, pero no es ni taxista de Uber, ni de la famosa, este, Didi tampoco, eh, eso ya se comprobó, incluso, las mismas plataformas dijeron que no, que no, que no trabajaba allí. Oye, Juan, y entonces, ¿por qué no la lleva? Juan, ¿por qué no la lleva directamente al hotel, y mejor la deja a unos metros del hotel, no, donde se supone que se bajó de van, y se quedó ahí en la calle? ¿Por qué no la lleva? Porque ahí, y de van y le había, primero, déjame comentarte que, primero, cuando salen de la quinta, y después, este, ya, este, pues, salen unas personas, después de que se pelea allá afuera, y hace su relajo, pues, resulta de que después otras personas salen, unos muchachos que se ven, que también trabajan para ellos, le dieron la instrucción directamente al chofer que la llevara, pero que la dejara sobre la calle, carretera, porque la estaban, la estaban esperando estos dos cuates, que no querían que se dieran cuenta, de que uno de, o sea, de que, en el hotel no querían que se diera cuenta, de que en esa habitación, iba a entrar una tercera persona, porque está prohibido ahí, este, pues, hacer, pues, digamos que tribus, ¿no? sino, pues, que entre por pareja, nada más, entonces, ahí, por eso la dejan sobre la carretera, y por eso, ella se va escondiendo, pero, ya cuando, cuando ella ve, que alguno de los empleados conocidos, de la administración, le dice, ya sabes que ya te están esperando, pero rapidito, se subió al, al cuarto de hotel, de hecho, no hay ni registros, de este, de, en el hotel, curiosamente, déjenme comentarles, que no hay ni siquiera, un registro de huéspedes, donde está Gustavo y Oscar, que ellos se metieron de contrabando, si, pues, ya los conocían, pues, no les pidieron registro, y por eso, y por ejemplo, en el caso de papá, aquí, aquí, si las autoridades, sabes cómo se puede resolver rápido esto, si las autoridades, realmente, van a esa, a los objetajes, te lo juro, que de inmediato, van a encontrar, van a encontrar más pistas, a pesar de que ya habían limpiado las, las cosas, oye Juan, y por ejemplo, en el caso del papá, que él dice, no sé si sabía, o no sabía, las actividades de, sí, aquí estamos Juan, en el caso del papá, no sabemos si el señor sabía, o no las actividades, de su hija, pero finalmente, tú, tú, ¿a qué le atribuyes, que el señor se haya podido ir a dormir tranquilito, que no, que no tuviera el teléfono, a la mano, y al pendiente, a pesar de que su hija no estaba en casa, y hasta las ocho de la mañana, ocho y media, fue que el señor contestó, y dijo, ah caramba, pues sí es cierto, no ha llegado mi hija, o sea, no, no, no sé si él estaba enterado, de esta situación, o crees tú que no, y qué fue lo que pasó ahí entonces, con el señor? No, mira, honestamente, ni el señor, ni la señora, estaban enterados, de las actividades, que realizaba Devani, o sea, todo eso, ella lo hacía de forma clandestina, lo que sí me comentaron precisamente, algunos de sus amigos también, con los que tuvimos también contacto, es de que pues, desafortunadamente, pues a ella le, le gustaba andar mucho del tingua en tango, se sentía como joven, con mucha libertad, estábamos, estaba, como se dice vulgarmente, en la edad de la punzada, no, entonces, obviamente, sus papás no sabían nada de eso, la, este, bueno, y tampoco son sus papás biológicos, son adoptados, son adoptivos, ¿no? Entonces, este, pues obviamente, como que yo vi ahí cierto, pues como que, al señor como que ya no le importó tanto, sí, los dos, los dos, la mamá, tampoco es su mamá, ellos adoptaron a Devani, cuando tenía cuatro meses de nacida. Y, y a quién se, de dónde la adoptan, de una casa hogar, o, o alguien se las, se las dio, o, o sabes esta historia, cómo, cómo empieza. Sí, bueno, ahí la, la adoptaron en una casa hogar de Monterrey, no tengo el nombre de esa casa, pero ahí fue adoptada, y bueno, pues ahí después se la, se la llevaron a vivir a, este, a lo que es Escobedo, Nuevo León, y bueno, después ya de ahí, este, pues ahí inició ya todo su, su niñez, y su juventud, ¿no? Y, este, y bueno, pues ahí la, la situación está también de, pues, a lo mejor igual, y por eso no le tenían tanto cuidado, no sé yo, pero, pues yo veía, yo vi, y varias, este, y sobre todo en los testimonios, que, pues, realmente no, no, este, no tenían así como que mucha autoridad sobre ella, porque me dicen incluso que se salía a la hora que quería, y este, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, en un video que sacaron, cuando se sube a la, a la, este, a la, al taxi, el, 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 ella le dice, cuando se sube la parte, en la, en el asiento del copiloto, ella le dice a, al cofer, es que mis papás merecen saber, ajá, sí, sí, eso es lo que les, les, les dijo, esa es la verdad de la que hablaba, de eso, eso es lo que les dijo, y entonces, quizás se sentía, se sentía culpable, pues sí, porque obviamente no, no, este, no les, no les había dicho nada a sus padres, sus padres no son así como que, una situación muy acomodada, que digamos, entonces, obviamente, pues ella, me imagino que buscaba también ganar su propio dinero, porque sí se vestía muy bien, y, y, era muy guapa, nosotros, hemos concluido que, aparte de los, de las ganancias que obtenía por su oficio, ¿no? Desafortunadamente, oye, 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 y ahora, ¿qué pasó? Ya, según, según su investigación, todo ocurrió en esa habitación, 174 de ese motel, acaban con la vida de Devani, ¿y qué pasa entonces con el cuerpo? Porque estuvo desaparecido su cuerpo 13 días, ¿qué pasó con ese cuerpo? ¿me podrías repetir la pregunta, de favor? Se te cortó, Juan, te decía que, que ya nos contaste, ya nos contaste que acabaron con su vida en la habitación, está 174, ¿pero qué pasó después con ese cuerpo durante 13 días? ¿Dónde estuvo? Sí, ¿dónde estuvo? ¿Qué hicieron con ella? ¿Te escuchan? Sí, sí te escuchamos, Juan. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Juan. Ah, bueno, pues, después cuando, después cuando la sacaron del, del hotel, estos dos señores a bordo de su carro, este, ahí ellos de inmediato la manda, la metieron a la empresa Alcosa, ellos obviamente tienen acceso, la metieron por su estacionamiento, y ahí la metieron en un, en uno de esos, este, contenedores que sirve para transportar perecederos, ¿no? Que son a fin de cuentas como refrigeradores, ahí la tuvieron, y ya cuando el cuerpo, pues, estaba ya obviamente en descomposición, y al no tener los tratamientos químicos necesarios, para evitar una descomposición, este, rápida, solamente la, la sembraron en la cisterna, ¿no? Oye, pero, pero esto debió haber sido con la ayuda de, de la gente del, del motel, ¿no? Sí, y de hecho, de hecho, precisamente, los dos, dos, dos de los empleados del motel, fueron, pues, prácticamente obligados a ayudarlos a, a sacar el cadáver, ¿no? este, y envuelto en sábanas, y se lo llevaron, lo metieron a la cajuela del auto, donde ellos, este, entraron al motel, y de ahí ya se lo llevaron directamente a la empresa, o sea, no les costó nada salir de ahí, meterse de inmediato, por, por el, por el, el área de estacionamiento, y pues ahí fue donde, llegaron este, donde sacaron, sacaron el cuerpo, y lo metieron ahí al, al contenedor, ¿no? Ahí lo tuvieron trece días, y ya cuando vieron que se estaba apestando mucho, pues lo, lo que hicieron fue meterlo ahí a la cisterna, y ahí, pero esa cisterna, curiosamente, el mismo día, horas antes esa cisterna, había sido revisada por las autoridades, y no tenía más que una capa de lodo, de más de, no más de treinta centímetros de espesor en el fondo, y no había ningún cuerpo, ni había manchas semáticas, ni tampoco colores fétidos, y ahí cuando metieron el cuerpo a, a este, a la, a la cisterna, pues casualmente ya estaba hasta llena con agua, ¿no? Y por eso no lo, no la podían distinguir. Oye, Juan, y también. Entonces ahí se vio claramente, pues que, pues ahí, todo fue más que. Fue sembrado. Claro. Oye, Juan, pero, pero también de lo que se dijo en un principio, fue que ese motel, era del esposo de Clara, de Clara Luz. Claro. Y tengo entendido que tampoco es así. No, exactamente, no, no es este, no, no, no es, no son los, no es el dueño, el esposo de Clara Luz, no, eh, los dueños, son dos, dos señores de origen español, que se llama, uno se llama José Fernández Pérez, y el otro se llama José Barros, janeiro. Ellos, este, desde hace muchos años están aquí radicados ya en México y empezaron con una empresa de bienes raíces y posteriormente, pues optaron por dedicarse a, al negocio de los hoteles turísticos, que todavía los tienen, ya posteriormente empeoraron con hoteles de paso, y al, al este, al motel este, Nueva Castilla, precisamente, ese hotel era, ese, ese era un hotel turístico, pero como no les empezó a ir muy bien en este negocio, eh, decidieron cambiarle de giro a hotel de paso a motel, porque llegó el momento que ya no tenían, según lo que me estaban comentando los señores, ya no tenían dinero para, para pagarle a sus empleados, ni para sostener el mantenimiento del, del inmueble. ¿Y por qué no lo clausuraron, Juan? El, el motel, una vez que encontraron el cuerpo, le, le permitieron la, el que se hiciera funcionando, no, no, no estuvo resguardado el lugar, ¿por qué fue eso? No, de hecho sí está resguardado ya el hotel, ya no está en funciones por el momento. Pero fue días después, ¿no? Ahorita, de hecho, de hecho está asegurado por la, ya. Sí, ya fue días después cuando ya lo, este, lo, 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 lo clausuraron y lo clausuraron, bueno, lo resguardaron, pero precisamente porque obviamente no la, había gente que entraba y salía y entonces no querían arriesgarse las mismas autoridades y los peritos a que cualquiera de esas personas estuviera involucrada en el asesinato y nada más estuvieran yendo a ver qué sacaban, ¿no? entonces obviamente que lo tuvieron que hacer desde el principio, pero como no, 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 este, como estaban más ocupados en, en este, en sembrar una historia y en confundir a la gente, pues obviamente no lo quisieron hacer, entonces ahí fue cuando ya después les dijeron vamos a tener que clausurar el hotel, ¿pero por qué? porque les quieren cargar ahora el muerto a los dueños del hotel, a estas dos personas y, este, y ellos dicen, es que nosotros no teníamos nada que ver aquí, nosotros ni sabíamos, entonces, este, pues les quieren cargar el muerto y los quieren, los quieren hacer cómplices de un asesinato, los quieren relacionar con, con estos, con los, con los hermanos, este, Collazo Soto, o sea, con Gustavo y Oscar, o sea, el jaguar y, y su hermano, los quieren relacionar a ellos, pero no tienen nada que ver, o sea, si es conocido, si es muy conocido que tanto Oscar como Gustavo el jaguar y Oscar, sobre todo Gustavo, que es el jaguar, pues que tiene mucha relación y se dedica a 20 mil cosas allá en, 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 en Nuevo León, y pues, que utiliza también su, su, su empresa Alcosa para transportar, este, sustancias prohibidas, ¿no?, en trailers de doble fondo, y eso es lo que no han investigado tampoco las autoridades, y no lo van a hacer, porque obviamente el gobernador y la esposa son amigos de esos, de ellos, el dueño de esa empresa, de hecho, se llama Edén, Edén, es uno de los hermanos de ellos, es Edén Collazo Soto, pero él, pues obviamente, pues también se está lavando las manos y dice que él no tuvo nada que ver, y aunque de hecho, pues sí, ¿no?, porque él no estuvo en ningún momento presente cuando sus hermanos cometieron esta barbaridad, pero como son amigos, obviamente, de, de, del gobernador y de la esposa, no los quieren tocar. Por ahí, por ahí, por ahí tenemos una, una imagen donde justamente aparece el gobernador Samuel García, y, y dicen que es uno de los, de los dueños de esta empresa Alcosa, no sé si, si sea realmente, a ver Omar, si nos la puedes poner, donde dice que supuestamente este señor dueño de esa empresa, muy amigo, y creo que incluso trabaja con Samuel García, no sé, este, si, si esto es real, o solamente son amigos. Pues, eh, a ver, a ver, mira, ahí está, dice Miguel Flores, secretario particular de Samuel, mano derecha de Samuel, hijo del dueño de Autos Lincas, de Que Montanas, amigo de los dueños de Alcosa, y yerno de Aldo Fassi, o sea, que, que es un amiguerío ahí, tremendo, ¿no? Sí, pues es que todos, todos están bien relacionados, ¿no? Y, de hecho, pues, entre todos ellos se conocen, y, obviamente, pues, utilizan precisamente a, insisto, la empresa de Alcosa, para hacer sus. Oye, 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 Juan. Insisto, las autoridades ni la, ni la van a investigar, ni la van a querer investigar, a pesar de que, pues, pruebas como la que ustedes están mostrando en este momento, pues, no, no van a querer aceptarlas, obviamente. Oye, Juan, y, 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 y esos videos, por ejemplo, en los que todos habíamos visto la foto de, 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 de Devani en la carretera, y todos veíamos una falda volándole con el aire, ¿no? Esa foto. Y, ahora que salen los videos, resulta que en algunos se ve en realidad una falda pantalón, dicen que en realidad era un pantalón. Esto, ¿por qué cambió también tan de repente? Porque ya dejó de ser una falda a convertirse en un pantalón. Pero que traía... Pantalón... Sí, sí, adelante, Juan. Sí, es, es que no, no les escuché, este, nada más que de los videos y de la falda fue... Que, que, que te digo que en algunos, en la foto que vimos originalmente, pues, era una falda, y ahora resulta que en los videos en algunos se ve como un pantalón. O, o, o era falda, ahora pantalón. ¿Qué traía Devani en realidad? Traía pantalones. Traía una falda ahí ya puesta, porque originalmente esa foto, esa fotografía, es de uno de los tantos servicios que iba a presentar ahí en el hotel. O sea, no, esa fotografía no era actual, de hecho. Ah, no, 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 fue la... Ah... Si te das cuenta, si se dan cuenta ustedes, y en los videos, ni siquiera trae la misma blusa, no trae la misma ropa. Pues, pues, pues yo la verdad es que como ni alcanzo a ver bien, pues yo nada más veo los movimientos, esa es la realidad, pero... No sé si se dieron cuenta de eso, o sea... Y ahí, ahí también, ahí también, este, algo que no han mencionado mucho es cuando encontraron los objetos personales de Devani en las cisternas, en el área de cisternas, lo que encontraron en la bolsa sí estuvo, estuvo tremendo, ¿no? Porque ahí se vio que le sembraron droga, digo, yo no me atrevo a asegurar que ella la traía, pero, pues, dado que estas personas eran las que venían, pues, intoxicadas de alcohol y con droga, pues yo no dudo ni tantito que al momento de que habían cometido el crimen, agarraron y le sembraron ahí en su bolso a esta niña, ¿no? Porque traía su maquillaje y casualmente encontraron droga, cuando obviamente sabían perfectamente que ya después ya no se le iba a poder hacer la prueba toxicológica por el tiempo que ya había pasado, este, y sobre todo por, porque ya, este, sus órganos ya no tenían sangre. O sea, ya, aunque lo hubieran hecho incluso en el cabello, ya no hubiera salido un resultado matible, ya hubiera salido muy, muy confuso todo, porque ya estaba muy contaminado. Entonces, ahí, y eso fue lo que me, solamente un perito. Ok, entonces, en conclusión, Juan, todo esto, lamentablemente, todo lo que hemos visto, todo ha sido armado para tratar de limpiar y proteger a quienes tienen que proteger, esa es la realidad. Así es, y de hecho, si ustedes mismos también se percataron, pues, hasta el mismo papá de Devani, pues, ya también es víctima de amenazas de muerte, ¿no? Casualmente, las amenazas son constantes y a través de su teléfono celular, le mandan, le llaman, le llaman y le llaman, pero de número desconocido. Entonces, por lo general, ese tipo de personas que están en ese tipo de grupos o de narcotráfico, pues, se dedican a cuando, cuando hacen ese tipo de cosas, pues, marcan de números desconocidos para que no fueran, no sean detectados. Es decir, está pasando el señor, ¿no? Entonces, ya los están obligando a ellos a bajar la guardia para que acepten que, finalmente, la muerte de Devani no fue un asesinato, no fue un feminicidio, sino que fue un accidente. Eso es lo que le están tratando de obligar al señor y a la señora. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más!